Estimados estudiantes, mi nombre es Rosa Zúñiga, tutora de la Cátedra de Administración en Telecomunicaciones de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Estatal a Distancia. El día de hoy aprenderemos cuáles son las instituciones involucradas en el desarrollo de infraestructura, los trámites que deben llevar a cabo las empresas para desplegar redes y la normativa nacional emitida. Para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en el país es necesario cumplir con una serie de requisitos, los cuales involucran un conjunto de instituciones estatales. Veamos ahora cuáles son estas instituciones. La Superintendencia de Telecomunicaciones como órgano regulador de las telecomunicaciones en Costa Rica le corresponde el establecimiento de las condiciones de uso conjunto de infraestructura a solicitud de un operador, de forma que se asegure la optimización de los recursos y aprovechamiento de estos. Por ejemplo, cuando un operador desea utilizar la torre de telecomunicaciones de otro, este puede iniciar un proceso de negociación. Al inicio de este proceso debe notificar al regulador. En caso que no sea posible establecer un acuerdo, la SUTEL puede intervenir para establecer las condiciones de calidad y precio. También, como parte de sus competencias, la SUTEL vela por el cumplimiento de los umbrales de intensidad de campo electromagnético y los niveles de potencia establecidos en la normativa nacional. Adicionalmente, es tarea del regulador definir, publicar y fiscalizar el cumplimiento de las normas técnicas y los estándares mínimos de calidad de servicio para las redes de telecomunicaciones. La Secretaría Técnica Nacional Ambiental CETENA se encarga de dar trámite a la viabilidad ambiental. La viabilidad ambiental es un estudio que determina los impactos positivos y negativos de un proyecto sobre el medio ambiente y la sociedad. Por ejemplo, las torres de telecomunicaciones deben presentar el formulario conocido como D1. Otros tipos de infraestructura de telecomunicaciones deben presentar las condiciones establecidas en el Decreto 31.849, denominado Reglamento General para los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental. El Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC, se encarga de autorizar la instalación y mantenimiento de puestos de telecomunicaciones en áreas silvestres protegidas y cobrar el canon respectivo. Por su parte, las municipalidades son las instancias competentes para otorgar el certificado de uso de suelo y autorizar las licencias constructivas. Es importante mencionar que la Sala Constitucional ha indicado que el interés local no puede anteponerse al interés nacional. Es decir, la municipalidad no puede establecer requisitos arbitrariamente sin un sustento técnico o bien oponerse arbitrariamente al desarrollo de infraestructura en el cantón, tal como ha sucedido en los últimos años. Le corresponde a cada municipalidad, además, determinar cuáles son los casos donde se requiere algún tipo de alineamiento. Dicha determinación deberá ser indicada al constructor en la resolución del certificado de uso de suelo. Un alineamiento es el retiro mínimo que debe respetar el desarrollador de infraestructura respecto a vías férreas, oleoductos, líneas de alta tensión, entre otros. El Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos, CEFIA, se encarga de dar el visado de los planos constructivos, con el que se otorgará el aval de orden estructural para la tramitación en la licencia constructiva municipal. Finalmente, ante cualquier denuncia relacionada con la instalación ampliación de redes de telecomunicaciones que pudiesen provocar afectaciones a la salud, el Ministerio de Salud es responsable de coordinar el proceso de medición de radiaciones no ionizantes, interpretar los resultados y emitir criterio con base en los parámetros establecidos por la ICNIR, la OMS y la OIT. Para ello, cuenta con un plazo de un mes de tiempo. Para comprender mejor cómo interactúan estas instituciones, revisemos los pasos a seguir para realizar trámites de construcción de infraestructura de telecomunicaciones. Paso 1. Atender los requerimientos de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Paso 2. Presentar la solicitud de uso de suelo conforme ante la municipalidad correspondiente. Paso 3. Presentar la solicitud de licencia constructiva municipal. Este paso tiene dos subpasos. Por un lado, deben presentar y tramitar la viabilidad ambiental ante el CETENA. Luego, tramitar los alineamientos de construcción de infraestructura de telecomunicaciones en los casos donde el ingeniero municipal lo determine, o bien lo señale la institución correspondiente. Los alineamientos no aplican necesariamente para todos los casos. Paso 4. Realizar el visado de planos constructivos ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Una vez comprendido el rol que desempeña cada institución, analicemos ahora la normativa nacional que permite regular la infraestructura de telecomunicaciones. El Decreto Ejecutivo número 36.159 tiene por objeto identificar y agrupar cada una de las competencias de las entidades públicas del sector de telecomunicaciones, que intervienen en los trámites y requisitos para atender los trámites requeridos de la instalación de infraestructura, así como la ampliación de redes de telecomunicaciones. El Reglamento General para Licencias Municipales en Telecomunicaciones tiene como objeto establecer los requisitos y procedimientos para optar por los certificados del uso de suelo, permisos de construcción y licencias comerciales en telecomunicaciones, en la jurisdicción cantonal y en resguardo del espacio urbano ambiental. En función de la autonomía municipal, cada cantón puede emitir su propio reglamento. El Reglamento de Construcciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, INBU, en su capítulo 19 bis, establece las condiciones para la ubicación, altura máxima, señalización y condiciones para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones. Es importante señalar que cuando la municipalidad no ha emitido un reglamento para licencias municipales en telecomunicaciones, se debe aplicar el Reglamento del INBU. El Decreto Ejecutivo 26.187-MINAE establece y regula los puestos de telecomunicaciones en áreas silvestres protegidas. El Estado ha autorizado la instalación y mantenimiento de puestos de telecomunicaciones en estas áreas, debido a que por su ubicación geográfica y altitud, algunas de estas constituyen los sitios del país que mejor permiten la transmisión de señales hacia la gran área metropolitana y otras zonas de concentración urbana. Finalmente, la Ley General de Telecomunicaciones, número 8642, y la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones, número 8660, establece medidas generales para regular la infraestructura de telecomunicaciones. Esperamos que esta información les haya sido de su utilidad. Muchas gracias.